¿Necesitas conmigo? Sí. Ven conmigo y te explico alguna cosa. Voy. Bueno, yo te voy a enseñar Infofood. La cual es una aplicación. Gracias a la cual. Vas a pasar muchas veces, hombre. Y vas a ir muchísimo. Ajá. ¿Quieres hablar algo más? Sí, cómo funciona. Bueno, pues es una aplicación en la que tú entras que recibes trabajos de recolector de comida en ciertos sitios. Como por ejemplo en un campo de manzanas. Y puedes ir ahí y recoger. Y te llevas un X por ciento de lo que recojas. No me fío mucho. ¿No te fías? Bueno, pues aquí te traemos un caso real de alguien que has salvado por Infofood. Yo antes era muy pobre, pero gracias a Infofood realicé mi vida. También puedes una vez a la semana en vez de un caso de que haya trabajado reales. Puedes recoger comida gratis sin tener que trabajar. Tú podrías recoger comida, colocas aquí tu DNI y te daría un código que tienes que colocar dentro de una máquina que estará situada estratégicamente para que todo el mundo pueda llegar. Aparte, tenemos la opción de trabajar en la que te saldrán ofertas de distintas personas en las que te saldrán. Un porcentaje de la comida que recojas te la llevarás y te la podrás comer tú. Perfecto. Me ha salido un trabajo. Tenemos que ir a trabajar. ¡Gracias!